Isaías capítulo 65 Vamos a leer la primera parte, los primeros 16 versículos Fui buscado por los que no preguntaban por mí Fui hallado por los que no me buscaban Dije a gente que no invocaba mi nombre Heme aquí, heme aquí Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde El cual anda por camino no bueno En pos de sus pensamientos Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira Sacrificando en huertos y quemando inciensos sobre ladrillos Que se quedan en los sepulcros Y en lugares escondidos pasan la noche Que comen carne de cerdo Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas Que dicen Estate en este lugar, no te acerques a mí Porque soy más santo que tú Estos son humo en mi furor Fuego que arde todo el día He aquí que el escrito está delante de mí No callaré Sino que recompensaré y daré el pago en su seno Por vuestras iniquidades Dice Yahvé Y por las iniquidades de vuestros padres juntamente Los cuales quemaron inciensos sobre los montes Y sobre los collados me afrentaron Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno Así ha dicho Yahvé Como si alguno hayase mosto en un racimo Y dijese No lo desperdicies porque bendición hay en él Así haré yo por mis siervos Que no los destruiré todo Sacaré descendencia de Jacob y de Judá Heredero de mis montes Y mis escogidos Poserán por heredad la tierra Y mis siervos habitarán allí Y será Sarón para habitación de ovejas Y el valle de Acor para majadas de vacas Para mi pueblo que me buscó Pero vosotros, los que dejáis a Yahvé Que olvidáis mi santo monte Que ponéis mesa para la fortuna Y suministráis libaciones para el destino Yo también os destinaré a la espada Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero Por cuanto llamé y no respondisteis Hablé y no oísteis sino que hicisteis lo malo Delante de mis ojos Y escogisteis lo que me desagrada Por tanto así dijo Yahvé el Señor He aquí que mis siervos comerán Y vosotros tendréis hambre He aquí que mis siervos beberán Y vosotros tendréis sed He aquí que mis siervos se alegrarán Y vosotros seréis avergonzados He aquí que mis siervos cantarán Por júbilo del corazón Y vosotros clamaréis por el dolor del corazón Y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis Y dejaréis vuestro nombre Por maldición a mis escogidos Y Yahvé el Señor te matará Y a sus siervos llamará por otro nombre El que se bendijera en la tierra En el Dios de esta verdad se bendecirá Y el que jurare en la tierra Por el Dios de verdad jurará Porque las angustias primeras serán olvidadas Y serán cubiertas de mis ojos Tenemos que entender Que estos dos últimos capítulos Del libro de Isaías 65 y 66 Son una respuesta A lo que anteriormente Hemos estado viendo En el capítulo 63 Y el capítulo 64 Hemos estado viendo un clamor De Israel Un clamor De Isaías A Dios Para que el Señor actuara Con misericordia En medio de ellos En la situación difícil En la que se encontraban Decíamos que era Una petición desesperada Para la obra del Señor En medio de su pueblo En medio de los tiempos Lo que tenemos ahora En el capítulo 65 Y capítulo 66 Es una respuesta de parte de Dios No podemos leer Quizá por cuestión del tiempo Una vez más Lo que decíamos En el capítulo 63 Al final En el capítulo 64 Pero Acordaros Que Isaías Está diciendo Señor actúa Fijaros En el capítulo 64 12 Te estarás quieto Hoy a ver Sobre estas cosas Callarás Y nos afligirás Hay una petición Y hay una espera El pueblo de Israel Isaías Está esperando Una respuesta De parte del Señor Y entonces Podemos leer En el capítulo 65 Y 66 Como esa respuesta De parte del Señor Y Una vez más Tenemos que decir Que el Señor Nos sorprende Lo que está diciendo Fijaros Crea un shock Quizá En el que está Escuchando estas palabras En el mismo Isaías Que las está recibiendo Para después transmitirlas Fui buscado Por los que no Preguntaban por mí Es Dios hablando Fui hallado Por los que no Me buscaban Dije a gente Que no invocaba Mi nombre Heme aquí Heme aquí Tenéis que tomar Este versículo En el contraste De lo que hemos visto De la oración Del clamor De Isaías Ante el rechazo Dice Dios De este pueblo Ahora vamos a ver La dureza del corazón De Israel Dios extiende Su bendición A otros muchos Vosotros estáis Clamando Pensáis que yo no he actuado Que yo no he obrado En realidad Yo he sido encontrado Por lo que no me buscaban Y me he presentado Por aquellos Que ni siquiera Pensaban en mí Sorprendente El versículo 1 Es un contraste tremendo Pero Fijaros lo que viene Luego después El capítulo Versículo 2 6, 7 Dios está diciendo Yo he sido fiel He sido fiel Constante Yo he tenido Mis manos Extendidas Llamándolos Para que vinierais A mí Vosotros no habéis querido Habéis actuado De una manera Sorprendente También porque incluso Me habéis repudiado Delante de mi propio rostro Habéis venido Delante de mí Y habéis sido Irónicos Burladores Dios no ha sido El infiel Vosotros habéis sido Los infieles Ante este Pueblo rebelde Que merece El castigo Yo en realidad Siempre Tendí mis manos Para recogeros Merecéis el castigo Versículo 8 Al 10 Pero Dios Seguirá teniendo Un remanente No os dejará Versículo 11 Y 12 No os dejaré Sin castigo Fijaros que yo Nos dejaré sin castigo Aquellos que me han dejado A mí Nos dice 11 y 12 Y más adelante Podemos ver En el 13 al 16 Un contraste Entre el siervo Y vosotros Los rebeldes El pueblo duro De corazón Bendición Para aquellos Que no lo esperaban Y maldición Para aquellos Que se sentían Seguros Solamente es una parte De la oración Perdón De la respuesta A la oración Tendríamos que ver El resto del capítulo 65 Y el capítulo 66 Que rompe las fronteras Del tiempo Que nos hablan Acerca de la eternidad De cosas Inimaginables Para la mente Y el corazón De Isaías Pero nosotros Nos vamos a centrar En esta tarde En estos primeros Versículos Y en esta parte De la respuesta Del Señor No hace falta Que describamos Una vez más Nuestra situación espiritual Como nación O la generación En la que estamos viviendo Ni nuestra situación Como iglesia Ni nuestra situación Personal Yo no puedo Entrar en el corazón De cada uno No tengo Esa habilidad No tengo Ese privilegio O peligro De leer el corazón De cada uno De vosotros Tenéis que venir A la luz De la palabra Y poneros delante Del Señor Y mostrar lo que sois Y qué es lo que hay Y cuál es vuestra situación Pero lo que sí Nos puede describir Es que ante un pueblo Que ha estado Perdiendo la bendición Del Señor Que se ha estado Durmiendo En aquellos privilegios Recibidos Que ha actuado De una manera Pasiva Ante la extensión Y bendición Del Señor Pero que ha habido Una inquietud Y que nos ha llevado A decir No nos conformamos Tenemos que volver Tenemos que alcanzar No perdamos Nuestro primer amor Que es lo que nos falta Señor Bendícenos Vuelve a hablar En nuestras vidas Yo no sé Si vosotros lo habéis hecho Si vosotros lo estáis haciendo Creo que es urgente Que como iglesia Viniéramos Y repitiéramos Hasta la saciedad Este clamor Que Isaías Y en tantos otros lugares De las escrituras Se nos hacen Rogar por vuestras almas Tener misericordia De este tiempo Que estáis viviendo No os dejéis Abandonar No os dejéis Llevar Por los vientos De este mundo Y alejaros De las grandes bendiciones De nuestro Señor Sentado en su trono De gloria Pero Ante todo esto Que hemos levantado Nuestra voz En medio De nuestra dormilera Que de pronto Hemos visto Que no están las cosas bien Y que necesitamos Recuperar lo perdido Que oramos al Señor Y rogamos al Señor No olvidéis Que siempre hay Una respuesta De parte del Señor Y que el Señor Responderá a vuestra oración Si oráis Con fe Ante una situación Personal Familiar De iglesia O de nación Si oráis Con pasión Llevados por el Espíritu Llevados por el Espíritu Tener la certeza De que el Señor Responderá De una manera Personal O general Porque el Señor Siempre va a responder Pero Aún así Tenemos la respuesta En las mismas Escrituras Y por eso Es que nosotros Tenemos que buscar Que es lo que el Señor Responde A una iglesia Que proclama O que reclama O que suplica Por misericordia Y por bendición Pedimos Alarmados Al Señor Para que Él actúe Para que Él obre Y nos bendiga Y sí El Señor Responde Pero no responde Siempre Como nosotros Esperábamos Y Siempre Siempre La voz del Señor La palabra del Señor Será una sorpresa Para nuestras mentes Y para nuestro corazón Pedimos Alarmados Por una situación Que nos rodea O que nos aprisiona En nuestros propios corazones Y de pronto Vemos Como la obra del Señor Y la voluntad del Señor Se desarrolla De la manera Que no esperábamos Dios quiere Que ores Que le pidas Y que le supliques Pero Él Siempre va A tomarse Su soberana Voluntad Para responder De la manera Que Él Crea Adecuado Señor No te escuchamos Las naciones Están ciegas Están oscuras No hay nadie Que te busque No hay nadie Que tenga interés En ti ¿Qué pasa? Con las bendiciones Que teníamos En el pasado Y que ahora No están ¿Qué están diciendo En las naciones Acerca de nosotros? No podéis ver En el capítulo 63 64 La desesperación De Isaías Y de pronto Dios les dice ¿Qué pasa? En realidad Soy encontrado Y hallado Por aquellos Que no me buscaban Yo tengo un pueblo Más allá De tus propios ojos Yo he estado Obrando En cosas Que tú No ves Nos acordamos De aquel profeta Que estaba asustado Porque él pensaba Que estaba solo En medio de Israel Y que no había nadie Que adorara A Yahvé Estoy solo Dice Elías No, en realidad No estoy solo Hay muchísimos más Que no han doblado Sus rodillas Ante los baales Ante los dioses falsos Y nosotros Podemos pensar En nuestra situación Personal Encontramos aquí Una manada pequeña Apenas desesperados Por poder seguir adelante No encontramos La salida A nuestras situaciones De problemas O problemáticas Los conflictos internos El estado del corazón Proclamamos el Evangelio Y no nos escuchan Salimos a la calle Y la gente Nos responde Y podemos ver En medio de nosotros Esas luchas internas Y tensiones espirituales ¿Qué pasa con nosotros? Es que vamos a dejar de ser ¿Dónde está Dios? Y de pronto Dios nos puede responder Y decir Tengo un pueblo Inmenso y numeroso En otros lugares Del mundo Podemos pensar Que hay naciones Cerradas Para nosotros Políticamente Pero que la gente Se está convirtiendo Masivamente Fui hallado Por los que no me buscaban El pueblo de Israel Estaba diciendo Si nosotros desaparecemos No quedará nada Y Dios está diciendo No, no te preocupes Aun cuando tú desaparezcas Yo tengo otra nación Mucha más grande Y más extraordinaria Podemos ver Podemos ver A los doce discípulos Preocupados Delante del Señor Jesús ¿Qué va a pasar con nosotros? Hemos estado hoy naciendo Yo tengo un pueblo Mucho más grande Que tengo que llamar Mucho más De lo que vosotros Podáis pensar Soy manada pequeña Pero iréis a todas las naciones Y yo tengo un pueblo disperso El Señor no va a sorprender No va a responder De la manera En que nosotros Podríamos estar esperando A nuestro clamor Pero el Señor Siempre, siempre Va a sorprendernos En nuestra mente Y en nuestro corazón Tiene un plan Esto es lo que nos está diciendo En estos versículos Que hemos leído Tiene un plan Y no importa Lo que ocurra No importa Lo que venga No importa Lo que diga Ese plan No va a ser frustrado De alguna manera Isaías estaba pensando Si nosotros somos infieles Si tú apenas apareces Si no hay esta comunicación ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a deshacer todo el plan? Y Dios está diciendo Veas lo que veas Pase lo que pase Yo tengo un plan Que no será frustrado Y que seguirá adelante Rogamos al Señor Para que esta iglesia Permanezca por generaciones ¿No os gustaría esto? No lo vamos a ver Pero oramos Para que esta iglesia Permanezca por generaciones Oramos por los jóvenes Que han de venir Después de nosotros Y oramos por los niños Que tengan que venir Después de nosotros Y pensamos que Si nosotros no estamos aquí ¿Qué será de Ciudad Real? ¿O qué será de otras ciudades? ¿Qué será de nuestro país? Si nosotros no estamos aquí Pero en realidad La obra del Señor No depende de nosotros Es el Señor soberano Y Él actuará Y gobernará Y convertirá Y salvará Más allá De lo que nosotros Podamos imaginar Me buscará gente Todas las cosas Y cuando leemos En Mateo Que hemos citado En alguna ocasión En Mateo 6 Y nos dice Antes de que vosotros Pidierais el Señor Ya está respondiendo Tenéis que pedir Tenéis que orar Suplicar por vuestras vidas Por vuestras almas Por el estado de la iglesia Por lo que nos está rodeando Que se frene el pecado Que se detengan A los enemigos del Señor Pero no depende De vuestros valores No depende De vuestros principios No depende De vuestras capacidades No depende De la profundidad De vuestra oración Sino de un Dios soberano Que tiene todas las cosas En sus manos Y que actuará Cuando Él tenga que actuar En la manera Que Él crea Convente Es sorprendente Muestra este pasaje La actitud de Dios Buscados Por los que no tenían interés Hallados O hallado Por los que no me buscaban Y dice Se acerca Se hace presente A los que no preguntaban Hemos tenido La experiencia Parecida muchas veces Seguramente vosotros también Os habéis acercado A alguien Que parecía Que tenía interés En el Evangelio Y nos hemos gozado Y hemos hablado Y le hemos sugerido Y le hemos invitado Y a veces incluso Hemos venido a nuestras oraciones Y le hemos dicho Señor Está cerca Está cerca Y lleva años Estando cerca En cambio Hay alguien Que es Horriblemente opuesto Al Evangelio Casi ofensivo Parece que nunca Ni siquiera Pensamos Vale la pena Que oremos por él Y un día Viene Acongojado En su corazón Y rendido Diciendo Que tengo que hacer Para ser salvo Es increíble Lo que podemos encontrar En el libro De hechos Como el apóstol Pablo Va predicando El Evangelio Si es verdad Que algunas veces Encontramos a una mujer Como Lidia Orando al Señor Por bendición O Cornelio Que ha tenido una visión Pero también nos encontramos Con un carcelero El carcelero de Filipo Que no tiene ningún interés Y de pronto Las consecuencias Se precipitan Y él cae Delante de Saulo De Pablo Y dice ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Es que no No depende de Pablo No depende de su habilidad Para presentar el Evangelio Por supuesto que tiene que hacerlo No depende de la iglesia Que ora Y que ora con profundidad Por supuesto que tenemos que orar Pero en realidad Lo que depende es de Dios Y si Y si vosotros No mostráis interés Yo me buscaré Otro pueblo Y si no hay Lidia Si no hay Cornelio Yo me buscaré carceleros Y si esta nación Se vuelve arrogante Y engreída Yo me iré A otros pueblos Y a otras naciones En otros lugares Porque Porque no está La habilidad Del hombre Ni siquiera En la espiritualidad Del hombre Que tanto se espera Sino En el Dios Que se acerca Dice Que Dios se acerca Se hace presente A los que no preguntaban ¿Os podéis imaginar Que esto pudiera ocurrir En medio de nosotros? Esto es lo que Trae el resultado De un avivamiento Esto es lo que podemos Descubrir En situaciones Extremas Estamos haciendo Nuestro trabajo Y nada ocurre Y de pronto Una chispa En otro lugar De otra manera Que nosotros No hemos traído Y levanta Una multitud ¿No nos gustaría Poder ver esto? Estamos orando Y decimos Señor Queremos que nuestro trabajo Traiga fruto Y está bien Está bien Que oremos Y que nuestro testimonio Nuestra salida a la calle Nuestras actividades Tengan un fruto El fruto esperado Pero ¿No sería sorprendente Que el Señor Obrara Incluso fuera de nosotros Y sin nosotros Y que Él hiciera El trabajo? No es verdad Que lo que realmente Queremos Es que La gente se convierta A través de nuestro testimonio O de cualquier otro testimonio De otra manera Que el Señor Haga su obra Con nosotros O sin nosotros Pero haz tu obra Lo que Lo que sí podemos ver Es que El Señor Mientras está Presentándose Hacerse cercano A los que no preguntaba Por Él Dejarse hallar Por el que incluso No le buscaban A la misma vez Dice Dios ha sido Un Dios paciente Para con su pueblo Siempre he tenido Las manos extendidas Siempre he estado dispuesto La gracia del Señor No se ha cerrado Estaba aquí Pero en realidad Vosotros no habéis querido ver Y no habéis querido actuar Ahora bien Mientras el Señor Puede estar bendiciendo Hay esperanza Para nosotros Pero Él Puede en cualquier instante En cualquier momento Pasar su bendición A otros Y en otros lugares Fijaros lo que nos dice Por ejemplo En el Evangelio de Mateo En el capítulo 21 Podríamos citar Otros pasajes Evangelio según Mateo Capítulo 21 Versículo 43 Por tanto os digo Que el reino de Dios Será quitado De vosotros Y será dado A gente Que produzca Los frutos De Él Que palabras Más alarmantes Y más profundas O terribles Para el oído De los judíos En ese momento El Señor Jesús Diciendo El reino puede ser Quitado de vosotros Y dado a otros Mirar que el Señor Nos está bendiciendo Que el Señor Nos está dando Que está cerca De nosotros Es que no habéis visto La mano del Señor En muchas cosas En vuestras vidas Habéis estado pidiendo Y el Señor Ha estado respondiendo A vuestras oraciones No es tanto Que vosotros Hayáis extendido Las manos del Señor Sino que Él Ha extendido Su mano Para protegeros Hasta aquí Nos ha bendecido El Señor Y nos ha dado Mucho más De lo que nosotros Podíamos pensar Y calcular Pero ¿Cuál ha sido Vuestra respuesta? Tomaros en serio Lo que nos está diciendo El texto Yo soy El que tenía Las manos extendidas Yo soy El que os llamaba Yo soy El que os bendecía Ahora Si vosotros Me habéis escupido Al rostro Si habéis actuado Con maldad En vuestros corazones Mi bendición Puede pasar A otro lugar Y De la misma manera Que a lo largo De los años Hemos podido ver La mano del Señor En este edificio Y en todos Y cada uno De nosotros aquí El Señor Lo puede quitar Y lo puede abrir En otro rincón O lo puede hacer En otra ciudad La historia De la iglesia Nos enseña Estas grandes lecciones Inmensas Y extraordinarias Bendiciones Iglesias Que han crecido En multitud Había Había fronteras Y líneas De costas Llenas de iglesia ¿Y dónde están? ¿Con eso ha dejado De ser la iglesia? No La iglesia se ha movido Y el Señor Sigue teniendo un plan Y sigue teniendo un pueblo Y nunca la iglesia Y nunca la iglesia Será destruida Con vosotros O sin vosotros Por eso es que Por supuesto Ante nuestro estado De dejadez Y de abandono Y de superficialidad Espiritual Tenemos que clamar Por nosotros mismos Pero no estamos poniendo En peligro La obra del Señor La obra del Señor Está segura Porque no depende De un pueblo fiel Y no depende De nuestro poder De la palabra Sino que Dios Tiene misericordia Del que quiere Tener misericordia Una tercera cosa Que nuestro pasaje Y la respuesta Del Señor Nos dice En estos versículos Es que El Señor es paciente Y extiende sus manos Y llama Al arrepentimiento Y a la salvación A la reconciliación A la restauración Pero Dios No puede ignorar El pecado No tanto Como hemos dicho Otras veces El pecado general Todos somos pecadores La nación es pecadora El pueblo ha pecado No Pecados concretos Y si recordáis De todo lo que hemos estado viendo Semana tras semana Isaías Isaías No únicamente habla De que la nación ha pecado Sino de pecados concretos Que la nación de Israel En el tiempo de Isaías Ha cometido Y cuando nosotros venimos Delante del Señor No es que Bueno Todos sabemos que pecamos Y que Que iglesia no va a ser pecadora Y que persona no es la que comete pecados No Lo que hemos estado repitiendo Y no tenemos que repetir Una y otra vez Son esos pecados concretos Que tú has cometido Y que el Señor No puede aceptar Y no puede cerrar los ojos El Señor Nuestro Dios Soberano Justo No puede ignorar Los pecados Que tú puedes haber cometido Fijaros El Señor El Señor El Señor no considere Tu sinceridad Es que no tiene ningún valor Tu sinceridad Si no está sometida A las Escrituras Y a la Palabra del Señor Me he estado esforzando En mi lógica Y mi sentido común Creo que es conveniente Que Dios sea de esta manera Y que mi religión Sea con esta actitud Y que el camino Que tengo que tomar Sea en esta dirección Al Señor no le interesa En ninguna manera Lo que tú piensas Ellos estaban diciendo Nosotros nos estamos esforzando En pensar en la lógica En nuestros pensamientos Y Dios dice Esto es pecado Es pecado Independizar Tu voluntad A la voluntad del Señor Tus caminos De los que el Señor Ha establecido No es lo que tú creas Que está bien Sino lo que Dios dice Y establece Que está bien Y aquí es donde nosotros Tengamos que pensar De pronto descubrimos Que las cosas no están bien Y que queremos tomar Cierta dirección Para que las cosas cambien No es lo que tú crees Por muy sincero que seas No es tu esfuerzo Por mucho que pienses En la lógica Sino ¿Qué es lo que el Señor Quiere que yo haga? ¿Qué es lo que la Escritura Establece para mí? Su palabra Y sus mandatos Deben de ser El suelo Que pisas Todos los días De tu vida O nos dice El versículo 3 Como Como le provocan Directamente Y sin ningún Tipo de pudor O de temor ¿Cuántas veces Nos hemos acercado A Dios Con una familiaridad Que debería De hacernos Arder Hasta la consumación? Si Si resulta Que el propio Pueblo de Dios En su celo Quería detener El arca Cuando caía al cielo Y perecían Al mismo instante Fijaros bien No querían Ofender a Dios Querían sujetar El arca Que era llevado Por unos bueyes Y por extender La mano Y sujetarlo Perecían al instante Cuanto más Nosotros Que queremos Hacer las cosas A nuestra manera Y tenemos Esa actitud De amiguismo Delante del Señor Y lo tratamos Como si fuera Un cualquiera más En medio de nosotros Y nos hacemos Más que una imagen En un dibujo De caricatura Del Dios Del cielo Y de la tierra Y el Dios De las escrituras Como podemos Tratar a Dios Como si fuera Un chiste Cuando en realidad Tendríamos que venir Con temor Y temblor Ante el Dios Misericorioso Y soberano Dueño y Señor Del universo Por supuesto Que provocarle De una manera Directa Y no tener Ningún tipo De temor Reverente Delante de él Es algo muy serio Para la iglesia Y para nuestras vidas ¿Creéis que podéis Contentar a Dios Hacer lo que os da La gana Dándole una palmada A él? No podemos tratar A Dios De esta manera O nos dice Ese mismo versículo 3 De esos sacrificios No autorizados No estipulados Por él ¿Pensáis que podéis Traerle al Señor Cualquier cosa Que os apetezca O que creáis conveniente? ¿Que cualquier cosa Tiene valor Delante de sus ojos? El Señor Desprecia Todas esas cosas Si no tienen valor Siquiera Aquello que nosotros Pensamos Que nos dice La misma escritura De sacrificios Del antiguo testamento Hoy con el Señor Jesucristo Cuanto más Lo que tú quieras Añadir Lo que Cristo Ya ha hecho El Señor No quiere cosas Que él no haya estipulado Por muy religiosos Que nosotros Podamos parecer Por muy moralistas Por muchos conceptos Que nuestra lógica Pueda traer Delante del Señor No sirve para nada Los sacrificios No autorizados Son como la misma Idolatría Delante de los ojos Del Señor Al Señor No le vale todo Aun cuando sea De corazones sinceros Sino lo que Él ha establecido Y la manera Que Él ha establecido Podemos ver De ciertos cultos Y de ciertas maneras De adorar Que se están levantando De ciertas fórmulas Que la gente Está imaginando Que pudieran ser Adecuadas Y bonitas Para entretener A nuestro público Evangélico Y nuestros simpatizantes De la ciudad Pero es esto Lo que Dios quiere Y es esto Lo que Dios honra No es tanto Lo que a nosotros Nos entretiene Y nos gusta O nos agrada O aquello que va a traer Como luces de feria A la gente A nuestro alrededor Sino la fidelidad A lo establecido De parte del Señor El versículo 4 Nos habla por ejemplo Del pecado De consultar a los muertos O de la adivinación ¿Cuántas veces Estamos jugando A confiar en el Señor Pero confiar en lotería Las quiñelas Y tantos otros tipos De cosas ¿Cuántos adivinadores Quieren venir Y acertar Lo que va a venir al mundo? ¿Cuántos profetas Falsos con su iluminismo Quieren iluminar Nuestro camino Que lo único Que son tinieblas oscuras Que nos llevan A tinieblas aún Más oscuras? O el uso De ceremonias Para propio provecho O cómo hemos podido Llegar A los privilegios De la santificación Nos peleamos Nos dice también La escritura Por ser Más santos Que los demás Versículo 5 Debería de ser Una alarma Para aquellos que creéis Que sois espirituales Estate en este lugar No te acerques a mí Porque soy más santo Que tú ¿Qué es este aislamiento Que podemos pensar? Esto es humo Ante los ojos del Señor Esto es Producir furor Al Señor Nuestra santidad Nuestra santidad No es mérito propio Sino por pura gracia De parte de Dios ¿En qué estás confiando Para apartarte Del resto De los cristianos? ¿Estamos convirtiéndonos En un satélite? ¿En un aislamiento? ¿En una secta? La santificación No es Para que rehuyamos De todas las cosas Tenemos que ser Santos De tal manera Que podamos estar En este mundo Sin contaminarnos Pero estar en el mundo Y ser atractivo Para todos los que están A nuestro alrededor El elitismo cristiano El elitismo De la santificación El pensar Que somos mejores Y que nadie me toque Para no manchar Mi iglesia Mi congregación Mis estatutos Mis normas Mis medios Es un pecado de ofensa Delante del Señor Por tanto Ante estos pecados concretos Que se van describiendo En el pasaje Es Dios diciéndolo Mira que Soy paciente Yo he extendido mis manos Pero tú eres rebelde Y por tanto Tengo que actuar De manera severa Con vosotros No puedo ignorar Estos pecados concretos Que estoy viendo Por tanto Versículo 6 Actuaré Actuará Dios De manera directa Y clara Con justicia Y aquí Que escrito Está delante de mí No callaré Sino que recompensaré Y daré el pago En su seno Por vuestras iniquidades Dice Yahvé El pecado Tiene que ser pagado El pecado Tiene consecuencias Nuestra rebeldía Nuestra vanidad Nuestro orgullo Nuestra prepotencia Banal Tiene una respuesta O va a tener una respuesta Delante del Señor Pero Mientras tanto Que el Señor Tiene que castigar La rebeldía La pereza El egoísmo Y tantos otros pecados En medio De nosotros También La Escritura Nos dice Que el Señor Extiende sus brazos Para llamar A otros muchos A la salvación Un Crecimiento Constante Entre un grupo Y otro Fijaros bien Como lo está poniendo Versículo 8 Así ha dicho Yahvé Como si alguno Hayase mosto En un racismo Y dijese No lo desperdicies Porque bendición Hay en él La bendición encontrada De algunos de ellos Del pueblo Así haré yo Por mis siervos Que no los destruiré Del todo Sacaré Descendencia De Jacob Y de Judá Heredero De mis montes Y mis escogidos Poseerán Por heredad La tierra Y mis siervos Habitarán allí Versículo 8 Siervos Versículo 9 Siervos Versículo 13 Por tanto Así dijo Yahvé El Señor He aquí Que mis siervos Comerán He aquí Que mis siervos Beberán He aquí Que mis siervos Se alegrarán He aquí Que mis siervos Cantarán Con júbilo Por júbilo Del corazón Siervos 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 El Señor El Señor Tiene un pueblo Tiene a sus Siervos Pero fijaros En el contraste Y vosotros Tendréis Hambre Y vosotros Tendréis Ser Y vosotros Seréis Avergonzados Y vosotros Clamaréis Por el dolor Del corazón Y por el quebrantamiento Del espíritu Aullaréis Y dejaréis Vuestro nombre Por maldición A mis Escogidos ¿No podéis Ver el contraste? Vosotros Es mi pueblo Dice Sois el pueblo Al cual yo he extendido Las manos Pero fijaros Como habéis Actuado Por tanto No os extrañe Que ahora Seis vosotros Los que tenéis Hambre Y seis vosotros Los que tengáis Sed Y seis vosotros Los que seáis Humillados Y perdáis Las bendiciones Y levantéis Vuestra voz En aullido Pero yo tengo Siervos Siervos Que comerán Y siervos Que beberán Y siervos Que se gozarán Siervos Siervos Bendición Y maldición La oración Tiene la respuesta De parte del Señor Y lo que nos está diciendo Es Lo podremos ver Más adelante Yo siempre tendré Un pueblo Ahora bien ¿Dónde estás tú? En esta tarde Y en este momento Sean cuáles sean Tus circunstancias Puedes haber pensado Que tienes La bendición del Señor Un día Alguien te habló De Cristo Aceptaste a Cristo En tu corazón Diste los primeros pasos Fuiste bautizado Quizás Eres parte De una congregación Evangélica Dejemos todo eso ¿Dónde estás ahora? ¿Cuál es tu situación Y cuál es tu actitud? El pecado Deshonra a Dios Y porque lo deshonra Y él es santo Y él es justo Él tendrá que actuar Tus pecados Los concretos Los que están en tu corazón Tienen unas consecuencias ¿Piensas acaso Que como evangélico Si tú no estás O tu iglesia no estás Que la obra del Señor Se acabará? ¿Piensas acaso Que el tiempo En que estamos viviendo Depende de nosotros? No, vosotros Por vuestra actitud Podréis llegar A pasar hambre Y a pasar sed Y a tener escasez De las cosas espirituales Y estar solos Y a huyar Por causa De vuestra propia Maldición Y castigo Pero yo siempre Tendré siervos Y lo que tenemos Que buscar es No únicamente Ser creyentes No es únicamente Ser receptores Tú y yo Lo que tenemos Que buscar Es ser siervos Nos gozamos En el privilegio De haber sido escogidos Dice aquí dos veces Escogidos Mi pueblo Los que yo elegí Pero constantemente En el versículo 8 Versículo 9 Versículo 13 Versículo 14 Son siervos Siervos No está En lo que tú crees No está en lo que tú Vives principalmente Sino como tú Sirves al Señor Como tú actúas Cada día No te va a mantener En las bendiciones Del Señor Lo que tú Aceptaste hace unos años No te va a mantener El Señor Lo que tú Albergaste en tu mente Y en tu memoria Lo que mantiene Las bendiciones Del Señor En tu vida Y lo que tú Debes de buscar Es servirle Y honrarle Todo tiempo Y en todo momento No es tu lógica No son tus pensamientos No son tus caminos Sino los caminos Del Señor Y tu fidelidad A seguirlos Cada día De tu vida Una vez más Acércate al Señor Y pregúntale Según tu palabra Padre mío ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cuál es mi parte Mi relación contigo? Gracias Por todo lo que el Señor Nos da Ahora nos toca A nosotros Responder Con gratitud Y con servicio Porque el Señor Nunca dejará De tener A un pueblo A su pueblo Amén 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 Gracias.